Bienvenidos al canal amigos, estamos de vuelta con FragR3, vamos a hacer la siguiente misión, no sé si ya sea la final Ya estoy llegando aquí a este punto Se llama el complejo Ahí está, veamos No se ve nadie, ¿verdad? No sé si tengo que llegar exactamente al punto amarillo Oh, qué demonios, a ver De hecho este, creo que sí tengo que llegar hasta allá Ahí está Ah, no, no puedo entrar Habla con Sam Obligatoriamente tengo que venir aquí al punto ¿Qué pasó, cabrón? Mierda Mierda Mmm, eso es un buen trabajo, cabrón Sí, conmigo para una celebración de cohiba Eso es bastante un showdown ahí No, realmente no me llame Oh, estás preocupado con el cáncer Ha, 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 ha Eso es malo Cáncer no es lo que te matará Sir, te parece que te quieres estar en mi círculo, Foster Pero, ¿sabes? Yo puedo leer la gente Y tú, eres un flotador Y tú, eres un flotador Hmm I'm a hunter myself The noblest of professions But you know, I like the hunter real game I can offer you travel to slave markets in Rio, Hong Kong, New York This is a global enterprise Globalization is the future Bringing things from far away to me Look at American industry They put a 1-2-3 on a contact lens So when I'm going to place it in my eye I can tell whether it's inside out Now, why 1-2-3 and not ABC That way they can export it around the globe and straight to me And guess what happens when I'm wearing it You don't see the 1-2-3? Isn't that fucking amazing? That's progress right there That is civilization But you know, some guys, they just don't get it You see that boat out there? I'm holding it And the people on board for ransom But the customer He just doesn't want to negotiate outside country lines See, I prefer the European recordings The brass sections in American orchestras are too bombastic Boom! That's the heart of it, Foster Right there I ensure our slaves come from around the globe Just like that little contact lens My product is universal Now, there's something I'd like you to do for me I have a prisoner downstairs I want you to find out who he is Who his benefactors are Then, I want you to beat him until he can't stand up I'll send Sam with you All right Keep my eye on the camera feed I'm so rarely get to watch another professional With luck Don't disappoint me Puta madre Well, we're going to interrogate this guy I'm the king of the world How did Hoot get that? This way How does this end? You do it And Hoot trust you Believe your own lies But remember Smile You're on the camera Here's a prisoner For interrogation Oh, fuck Riley Who are you? What's your name? What? Your name? Oh Riley Brody Oh, my God Who brought you to this island? My brother And where is Jason now? Where? I don't know Does he think you're dead? Who do you work for? I ask the questions Where are the four people he stole? I don't know I just I just want to get out of here The camera Has been suspended on loop For 38 seconds Riley Jason You're alive What the fuck are you with that? No, I'm getting you out Okay Well, where's Grant? He's not here But I am 26 seconds Okay, we're leaving Now Nein If you do that You might as well shoot him yourself We must sabotage We'll kill Hoot You and I distract the guards Riley runs Nein He'll never make it out of the building Listen to him, okay? I can't move from here, man Nine seconds You must hurt him Or I will know What? Five seconds Fuck, just do it, okay? I can take it Just, please promise you'll come back from me, okay? Oh, sorry, brother Oh, sorry, brother Oh, sorry, brother Turn it up Don't get your name Oh, sorry, let's go Let's go Oh, sorry, let's go Oh, sorry, let's go What the fuck are you with me Oh, sorry, let's go Oh, sorry, let's go ¿Quién me ha convertido? Eso es suficiente. Dejadlo. Él es el mejor jugador de poker que he encontrado. Necesito una bebida. ¡Ey! ¡Muchas trabajo para obtener su nombre! El uso inspirado de los carros y los dedos. Tengo una buena sensación sobre ti, niño. Escucha, quiero que vayas a jugar un poco de poker conmigo. Sam, también te invitamos. Podemos discutir el negocio. Déjame saber cuándo. Si estoy libre en cualquier momento. Muy bien. Voy a asegurar que Sam te da la información. ¡Poker Night! Quiero que él muerto. Tengo un plan en lugar. Tengo un plan en lugar de comunicación de hoy. Y luego explotamos su depot de combustible. El caos en su gestapo nos permitirá ejecutar en el juego de poker. Para salvar a Riley. Eso es muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Sí, sí. Sí. Me encuentro en el depot de combustible. Después de retirar el plug en el centro de la comisión. Esto va a hacer los hombres de la muerte de la muerte. Digo, ¿no? Sí. No. Sí. 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 Píntalo de negro, perfecto, es la siguiente misión El centro de comunicaciones, oh, ok Y ahora los testores por ahora no me interesan Veamos ¿Dónde está esa madre? No, sí, un viaje rápido No tiene caso estar Corriendo, está bien lejos, estoy de punto a punto Un punto de habilidad en que lo gasto Uh, esto no puedo Esto ¿Para dónde miras algo? Ah, pobreza, es como es de madera Sam Becker Oh, shit, casi me caigo Eh, rapidísimo All right, time to unplug Hoyt's phones Hello, Sam In order to halt the communication between the privateers You must blow the satellite dish Touch through the bunkers underneath C4 placed on the struts will be the only way Then, you need to lift out The fuel depot can wait I will come pick you up We'll save some C4 for that big metal door blocking the bunker entrance, yah? This must be a restricted area I'm not supposed to be here, so I don't think this uniform is going to help Oh A la mierda, se ha infestado Oh my god Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Puta madre, en serio Puta madre ¿Qué? C4, puesto en los struts, será el único camino. Entonces, necesitas levantar. El depot de fuel puede esperar. Te voy a grabar. Y salvarle un C4 por esa gran puerta de metal que bloquea la entrada del búnker, ¿sí? Esto debe ser un área restricida. No debería estar aquí, así que no creo que este uniforme va a ayudar. ¡Puta madre! ¡Como un chingo! ¡Esta eres esta cabrón, eh! Le voy a tener algo complicada. ¡A chinga! ¡A huevo! No sabía de esta parte. ¡Puta madre! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Puta madre! ¡Está quemando todo! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, uno menos. ¡Mierda! No puede ser posible, no le pego. ¡Mierda! ¡Mierda! Ahí está. ¡Ay! Se mueve un milímetro y... ¡Hijo de puta! Esta es la mierda, en serio. Estas ruedas están construidas de acero. Los explosivos harán el truco. ¡Sí! Yo lo quedé de ser silencioso, pero valió mierda, ¿no? No, no. Me salieron de maquillada. Me salieron de maquillada. No, no. A ver, con este se la va a pelar. ¡Ja, ja, huevo! ¿Qué dijiste, puto? No. No, no, no. ¿Cómo que yo estoy muerto? Me marcan muchos tesoros, pero creo que están por afuera. Recargo. No. Puta madre, ¿por dónde es? ¡A la mierda! Pfff. Hijo de puta. a la verga, cabron no, ni madres, con ese se la van a pelar, cabron perros bueno, hijo de tu puta madre hay mucho cofre, pero este están escondidos prefiero curarme, si dinero vamos a destruir esta madre mierda, mierda ok, vamos a crear rápido mi modo más tengo para una, ok holy crap No mames Me llegó de sorpresa Me bajó demasiado Puta madre Primero me voy a curar Una vez curado Voy a hacer esto, creación Y vámonos Tengo que tener a huevo botiquín Para defenderme Dale puto perro llorón Ok Lo que no sé es dónde mierda salen No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rápido, cabrón! ¡Exacto! ¡Explosión tras explosión! ¡Bien! ¡Me costó un poco esta puta misión! ¡Bien! Oro negro ¡Uy, uy, uy! Veamos Ok Vamos a ver el mapa Vamos a transportarnos allá Viaje rápido Y aquí lo dejo En el siguiente continuamos con Las últimas misiones Yo pensé que lo iba a acabar Pero nada que ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias